Buenos días, soy José García, trabajo en los servicios profesionales de DaniSoft y dentro de los vídeos que estamos grabando acerca de las novedades en Team Foundation Servers 2012 vamos a entrar con las herramientas que están bajo el área de herramientas de trabajo en equipo. Realmente, herramientas de trabajo en equipo dentro de lo que es Team Foundation Servers podríamos casi decir que lo son todas porque la funcionalidad principal de Team Foundation Servers es proporcionar un entorno de trabajo para equipos de desarrollo pero dentro de este área hemos englobado a un grupo de herramientas que tienen quizá una función más específica dentro del trabajo en equipo. hemos incluido las novedades que hay dentro de Team Explorer y el nuevo tag My Work también hemos incluido los Local Workspaces el Code Review y el Code Comparation en este vídeo vamos a entrar específicamente en la parte de Team Explorer y My Work Microsoft ha definido estas tres áreas principales dentro de lo que es el ciclo de vida de una aplicación definición, desarrollo y operaciones y dentro del área de desarrollo uno de los elementos que suele crear una pérdida de foco con lo cual nos despista o nos desvía de lo que estamos haciendo pues porque, bueno, ocurren muchas cosas a lo largo de un proyecto hay muchos trabajos que se cruzan por medio hay cuestiones urgentes que surgen, etcétera, etcétera no siempre podemos estar únicamente dedicados a un trabajo y en el que todo está puesto para que estemos centrados en él hay veces que eso no ocurre perfectamente así y entonces, bueno, esas pérdidas de foco se sabe que bajan la productividad del trabajo dentro del desarrollo para esto, Microsoft ha implementado mejoras importantes dentro del Team Explorer y específicamente un nuevo tag llamado My Work que nos ayuda a estar focalizados dentro del trabajo que estamos haciendo y podemos seleccionar nuestras actividades, elementos de trabajo, etcétera que son propios nuestros, los que nos competen directamente independientemente del número de proyectos o de los diferentes proyectos en los que estemos implicados vamos a ver una demo de estos dos aspectos bien, este es el aspecto que tiene el Team Explorer al abrirlo obviamente, como veis, ha cambiado aunque básicamente tiene las mismas funcionalidades que tenía antes aquí está abierto por defecto pero si vamos a View podemos abrirlo si lo tuviéramos cerrado como ha sido siempre ahora funciona como un navegador web veis esos iconos que son típicos de navegador web ir a la homepage, ir para adelante, para atrás, refrescar tiene los Work Items en estos Work Items una novedad son los Favorites son los Queries, las consultas que meto en mis favoritos para tenerlas siempre disponibles que son parte de las demás consultas que hay entre los Work Items que tengo habitualmente como veis, me manejo como si fuera un navegador puedo ir para atrás, para adelante y tiene funcionalidades como por ejemplo la del explorador de control de fuentes vamos a abrir, estamos abriendo el proyecto y veis que básicamente es un explorador de código fuente es como el que teníamos anteriormente las antiguas versiones también tenemos las configuraciones como teníamos antes, por supuesto para configurar algo hay que tener derechos apropiados ahora vienen divididas en dos grupos un grupo para las configuraciones que tienen que ver con el proyecto y otro grupo para las configuraciones que tienen que ver con la colección de proyectos quien es igual que teníamos pues configuración para todo para el portal, las áreas de trabajo, la seguridad bueno, los grupos que se forman, etc. por supuesto también tenemos las builds aunque como veis es bastante más manejable y además puedo seleccionar por las builds que son mis builds las que yo he lanzado o bien manualmente o bien han sido lanzadas de forma automática por mí bueno, pues en una integración que yo lanzo todas las noches, etc. por supuesto tengo todas las herramientas lo que pasa es que un poco más cómodo en cuanto a cómo están ordenadas como las puedo filtrar, etc. ahora, bueno, es un poquito más sencillo y más agradable pero posiblemente el cambio más notable es este de poder seleccionar directamente las builds que son propias de las que yo hago vamos a volver al home y vamos a my work que es otra de las novedades interesantes en my work tenemos exactamente aquellas work items y y tareas que me competen a mí directamente están aquellas que el trabajo el trabajo en progreso las que estoy haciendo están los work items que están disponibles ahora mismo los que yo tengo en marcha que son estos dos que hay aquí las revisiones de código tanto las que son de mí hacia otros como las que son de otros hacia mí si abrimos uno de los work items vamos la capacidad de abrir los work items que son los que a mí me competen y editamos uno de ellos por supuesto seguimos teniendo la posibilidad de modificar los queries hacer los filtros modificaciones etcétera con algunas opciones más más potentes y algún tipo de anidamiento que antes era un poquito más complicado de hacer y que ahora pues bueno pues es más más sencillo pero aparte como siempre aparte de los queries que por defecto tenemos podemos incluir pues modificaciones o nuevos queries si editamos uno de estos de estos work items no vamos a salvar los cambios de esto si editamos uno de estos work items vemos que al al hacer al podemos decirle que lo añada a el trabajo que tengo en progreso inmediatamente porque me voy a meter con él a trabajar eso hace que automáticamente cambie su estado dentro del tax war que vimos ahora estará como una tarea que estoy realizando en estos momentos eso bueno así me me facilita me facilitará hacerlo y si voy a a ver mis tareas pues veré las 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 que tengo inmediatamente estén disponibles para mí